Entre confusión, algunos de los comerciantes de la zona de Obregón reabrieron sus puertas a primera hora de este primero de junio. Sin embargo, a pesar de contar con su calca de reapertura, los inspectores les pidieron bajar cortinas, pues aún no había indicaciones para este corredor. Ante este conflicto, varios de los comerciantes se resistieron al cierre. Sin embargo, tuvieron que hacerlo de forma paulatina. Pues no, no sabemos nada. Seguimos con una bola de una serie de desinformación que no sabemos qué está pasando. A mí ayer, que me entregaron mi engomado, las personas que venían por parte del gobierno me dijeron que con el engomado podía abrir yo ayer, desde ahora, perdón. Y ahora vienen y dicen que no se puede abrir, que hasta nuevo aviso, que por el informe que dio el gobernador el sábado. El comercio ya no aguanta más. Nosotros tenemos dos meses y medio cerrados pagando sueldos, pagando el seguro social, pagando impuestos, pagando rentas, pagando todos los gastos al 100, pero a los señores del gobierno no les importa lo que estamos nosotros gastando. Ya se nos acabó el dinero. ¿Qué quieren? Que liquidemos al personal y que se queden sin comer. Sandra Flores, líder de comerciantes de Obregón, señaló que aún no se les permite la apertura hasta que se tenga el plan de instalación de filtros sanitarios a lo largo del corredor para evitar conglomeraciones. Por lo que dijo, se trató de un malentendido que dio apertura al 5% de los negocios. Estamos con un poquito de desinformación porque hay gente que abrió muy poca, a lo mejor un 5% comenzó a abrir, pero nosotros como somos zona comercial, apenas hoy comenzamos con la instalación de los filtros junto con Protección Civil, ya se nos dio una capacitación y estamos en espera ahorita de que venga el ayuntamiento para poder acordar las esquinas que se van a hacer los filtros. Por su parte, el coordinador de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad del Ayuntamiento de Guadalajara, Juan Manuel Munguía, señaló que los corredores como Obregón o Medrano no podrán abrir hasta contar con estos filtros. Y aunque ya se había platicado con comerciantes, a muchos no les llegó la información, por lo que pidió paciencia. Hasta el momento, Guadalajara ha entregado más de 6.000 distintivos de reapertura. Daniela Rodríguez, Meganoticias.